¡Séñal directa! Saludamos como todos los martes a Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Quien ya está con nosotros para entregarnos su comentario editorial. Augusto, bienvenido. Buenos días. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Sobre política, fútbol, gobernantes, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, todos tenemos una opinión. Y no es cualquier opinión. Es la nuestra, ni más ni menos. Cada uno representamos un 100% contundente y el margen de error es cero. No más eso faltaba. Lo curioso es que lo más común en política es confrontar opiniones que de antemano sabemos disfrutan de un consenso alto. Digamos que a nadie se le ocurriría en una reunión de amigos, en medio del gozo de estar con quien uno quiere, salir con la siguiente expresión. Oigan, por cierto, creo que este sexenio del presidente Peña Nieto es uno de los mejores que hemos tenido. Así diríamos si fuéramos parte de su gabinete o como estrategia para salir de una fiesta que ya nos aburrió. Soltar esa frase como quien avienta una bomba de gas mostaza. Empieza la rebatinga o la corredera y ya se puede uno oír tranquilamente sin que alguien lo note. Lo mismo podríamos decir sobre Donald Trump. Une conciencias a partir de sus aspectos negativos, por lo que salir con comentarios positivos resulta riesgoso para quien lo intenta. Y así con muchos políticos y con otros tantos gobernantes. El acuerdo general es que sus hierros o lo que nos parecen sus hierros nos unen. Insisto, a escala de lo que opinamos cotidianamente. Porque cuando se trata de ir a las urnas, la animadversión juega un rol, otro o simplemente no juega ninguno. En no pocas ocasiones votamos por aquellos individuos que en el papel de legisladores, por decir algo, nos decepcionaron. Como si al aspirar a una regiduría o a la gubernatura fueran completamente otros. Sé que mucho del encono se traduce en abstención, que no podemos equiparar la plática política con el ejercicio de un derecho cívico. La primera habla de nosotros, de lo que sabemos y de lo más importante, de lo que mejor nos representa y nos gana un lugar en nuestro círculo social, nuestra opinión. Lo segundo, votar y participar activamente en los cambios políticos que nos surgen. Bueno, pensamos, ¿para qué? Si siempre es lo mismo. Y así también nosotros nos mantenemos en las mismas. Círculo sin fin. En suma, tenemos una opinión incorruptible, aguerrida, dispuesta a llegar al insulto, pero tenemos también una voluntad veleidosa para involucrarnos en lo público, en lo que afecta nuestras vidas, que depende de nuestro estado de ánimo y del tiempo del que decimos disponer. En cambio, si el tema es el fútbol, o una película, un libro, o cierta obra musical, nuestra opinión gana un enrecato. Porque es altamente probable que con quien dialoguemos al respecto tenga datos, información, y una larga historia de interés en el tema y sepa fechas, marcadores, géneros. O nos salga con el incomodísimo comentario si el asunto es, por ejemplo, la obra de un literato. Claro, el libro es muy bueno, pero la verdad, ninguno como el primero que publicó o un disco, si la cosa es música, o nos habla de jugadores y entrenadores de los que no habíamos oído hablar. Por supuesto, para salir del paso, siempre queda el recurso de rematar con un contundente, a mí no me gustó. Punto. Pero aún si se toma esta salida por lo demás habitual, el hecho es que lo que debatimos fuera de la esfera política no rehúye el disenso, incluso lo propicia, porque es más interesante y no se ceba en un presente perpetuo. Lo que sí pasa con el debate político, constantemente cortoplacista, aunque desde las generalizaciones que queremos hacer pasar como históricas, ningún gobernante sirve, todos los políticos roban, los partidos son idénticos. De la anterior caracterización, no podemos dictar una sentencia fulminante para decir, estamos como estamos, en rubros muy importantes estamos mal, debido a la calidad de nuestro involucramiento en las materias centrales para el colectivo, que es un equivalente al reduccionismo extremo que representa la frase, tenemos los gobiernos que nos merecemos. Me parece que el intríngulis por el que pasa el mundo, del que ahora merced a la comunicación de la que disfrutamos, estamos puntualmente al tanto, muestra que no somos una sociedad con taras únicas, más o menos así están en el resto del planeta. Cuando el pueblo voltea a mirar a quienes lo rigen, suele ser demasiado tarde. Preguntemos a nuestros vecinos norteños o en Venezuela o en España, en Inglaterra o recientemente a los austriacos. Aunque en casi todas las naciones mencionadas, salvo Venezuela y quizá España, el debate político entre la gente puede darse el lujo de ser superficial, porque en esos países gozan de instituciones sólidas que soportan los vaivenes de los recambios de coyuntura. Nosotros no. Cuando nos perdemos en la evaluación de personas, cuando el señor presidente o la señora gobernadora, o el señor alcalde o la señora senadora acaparan el encono, hacemos evidente el vacío. Detrás de los sujetos no hay más que lo que cada uno de ellos disponga. Y llegarán otros que se sentarán a gobernar sobre ese vacío que cada tres o seis años simulamos rellenar, que nos ofrecen rellenar. ¿Cuánto aire institucional en la seguridad y en los servicios públicos como la salud? ¿Cuánto en la educación que ofrece el Estado? ¿Cuánto en la búsqueda de igualdad, de equidad? Muy poco. Quizá como institución podamos presumir a cierta burocracia que es la que permanece. Tomemos un dato. En tres años, la Secretaría de Educación Pública cumplirá la idea que la fundamenta un siglo. Si hiciéramos cuenta del presupuesto y de los afanes entregados a ella en 100 años, nos sorprenderíamos. ¿Y qué hemos conseguido? Una población que con dificultad llega a la secundaria. ¿Y en qué se ha centrado la discusión? En si la sexualidad en los libros de texto gratuitos, que si la educación laica, que si capacitamos a los profesores o si la reforma estructural puesta sobre una ruina que creamos a dieta de no mirar más allá de las nociones del presidente en turno. Con ganas de mudar el foco del debate público, de tener una interlocución diferente con los gobernantes, Jalisco Cómo Vamos, Coparmex, Eliteso, Canaco, Corporativa de Fundaciones, entre otras organizaciones, creamos las plataformas que has hecho alcalde, que has hecho gobernador. Mirar los datos, evaluarlos y ponerlos en relación con lo que buscamos. mejorar la calidad de vida, la justicia, la aventura de nuestra democracia. Esta tarde, a las 18.30 en el Teatro Torres Baudet, presentaremos qué has hecho alcalde para Guadalajara. Dos especialistas comentarán, la doctora Daniel Strickland y el maestro Francisco Núñez, y también el presidente municipal. No para señalar, no para reaccionar, para construir. Ojalá nos acompañen. Bueno, pues interesante, Augusto, esta plataforma que ha impulsado Jalisco Cómo Vamos, junto con otras organizaciones, y que me parece que es muy importante para darle seguimiento a lo que están realmente haciendo quienes gobiernan. Porque una cosa es los discursos, una cosa es lo que pretenden hacernos creer, o lo que pretenden ellos con su discurso informar, pero otra cosa son los hechos, otra cosa es lo que realmente puede ser palpable, o lo que realmente puede ser demostrable, y me parece que este tipo de plataformas ayudan justamente a eso, a que los ciudadanos podamos estar enterados de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y de alguna manera, lo pongo quizá entre comillas, fiscalizar lo que los gobiernos hacen, más allá de solamente ver noticias de lo que hacen o no, o de escucharlos. Sí, justamente de eso se trata, de poner en la mirada de datos, en la mirada de indicadores, las promesas, los compromisos, los hechos concretos, más allá de eso que sí, que se ha vuelto el discurso político, el decir una cosa que no podemos generalmente constatar en la realidad. Pero en sentido contrario, también se trata de que dejemos detrás los ciudadanos y las ciudadanas esas ideas preconcebidas respecto a los gobernantes, respecto a los políticos. A final de cuentas, algo se hace, algo avanzamos y hay que poner a dialogar esas dos visiones encontradas a partir de datos y de eso se trata la plataforma. Además, una plataforma diseñada con compromisos y con datos que proporcionaron los mismos alcaldes, es decir, se mide bajo los lineamientos que ellos mismos trazaron a los ciudadanos y además, un punto importante, Augusto, de pronto creemos que medirnos como no nos va bien, está mal, cuando en realidad podría servirnos para tomar nuevas decisiones. Por supuesto y sobre todo lo más importante para un gobernante cuando nos medimos, cuando nos evaluamos y aceptamos la crítica de los demás es tomar el pulso de lo que opinan los ciudadanos. Sí, la plataforma está construida con compromisos que los alcaldes de Guadalajara y de Zapopan firmaron con Coparmex, con Canaco y en el caso de Guadalajara que es el tema que tocaremos esta tarde, también incluye su plan municipal de desarrollo y la investigación que tú misma Sonia hiciste respecto a los discursos en campaña que hizo Enrique Alfaro. Así que todo eso está puesto en la mesa para contrastarlo con la realidad a partir de datos, no solo a partir de lo que creemos o de lo que nos parece y así nos parece suponemos el debate público se eleva y gana una dimensión distinta no para señalar al gobernante tampoco para apacharlo, simplemente para contarnos la realidad de una manera distinta. Claro, hay quizá un punto que tiene que ver con el tema de seguridad en donde evidentemente no han salido las cosas como los alcaldes esperaban, pero que tendría que servirles quizá como foco de atención porque volvemos a lo mismo, son las mismas cifras que ellos han trazado y otro punto es cómo muchas veces los mecanismos de evaluación que tienen los mismos gobiernos encuentran una manera de dar resultados diferentes. Claro, y ese me parece que es uno de los logros que ya podemos percibir de estas plataformas, tanto los dos gobiernos municipales que pedimos como el gobierno del estado en el diálogo constante con quienes llevamos esta plataforma han empezado a mudar esa manera de mirarse, no solo los alcaldes, sus propios equipos con los que colaboramos cotidianamente y así esperamos que para los siguientes trienios, para el siguiente sexenio la manera de planear sea distinta, sea más congruente y sobre todo accesible para quienes la vemos desde afuera. Alguna vez le escuché decir a Víctor González Romero un gran experto sin duda en el tema de mediciones que dime qué sistema de indicadores quiere según cómo quiere salir evaluado, ojalá que el sistema de indicadores que quisieran nuestros gobernantes fueran aquellos que los hicieran mejorar. Exactamente, creo que vamos en el camino correcto más allá de las deficiencias que sí, la seguridad es un gran pendiente en los municipios de Jalisco, en el estado completo, en muchos estados del país y en el país entero, es decir, es un problema que acaba llevándose entre las patas las cosas buenas que en efecto suceden pero eso no implica que no mencionemos que ahí hay un pendiente y que no es un pendiente que tenga una sola causa y por supuesto que no se va a remediar con una solución mágica. Hay que poner los datos por enfrente hay que poner hay que decirle las cosas por su nombre y a partir de ahí comenzaremos a solucionar. Claro, muchísimas gracias Augusto además para el ciudadano que quiera conocer a detalle estos indicadores la plataforma que has hecho alcalde está disponible seguramente en un rato más con todos estos datos en la página de Jalisco. Así es, podrán ver las actualizaciones y los documentos que vamos añadiendo cada vez. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes Sonia Edgar, buenos días a todos, a todas. Gracias Augusto El Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. ¡Gracias!